Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Kobayos Gamer Hoy que vamos a hablar, hoy os voy a hacer una pequeña review de dos cosas que tengo pendiente de haceros Y que me lo habéis pedido muchísimo, de las guías oficial de Pokémon, guía de la Pokédex Y guía de modo historia de Pokémon Espada y Pokémon Escudo ¿Vale? Son las dos cosas oficiales que ha sacado Pokémon para el juego y para que la jugabilidad sea mejor Os voy a decir ahora si merece la pena o no comprárselas Ya que ahora como vamos a estar más tiempo en casa, pues a lo mejor algunos habéis planteado Que es el momento de comprarlo para aprender algo nuevo o ver que opciones hay Entonces, vamos primero a valorar un poco cada guía y luego os voy a dar mi opinión La primera guía, Pokémon Espada, Pokémon Escudo, guía oficial del juego La llaman la guía de estrategia con el recorrido de Galar Lo que más me gusta de esta guía es que incluye un póster de la región de Galar que es súper bonito Lo tengo ahí preparado para llevarlo enmarcar y todo porque me encanta Entonces, digamos que en qué está dividido, veis que tiene colores Es porque está dividido en diferentes secciones La parte naranja es, digamos, la menos útil para mí porque es el modo historia explicado Te dice a lo mejor algunos tips y tal, pero la mía no me merece más tanto la pena si ya te has pasado el juego Si no te has pasado el juego, pues igual para ver algunos trucos y sobre todo por ver con qué rivales te vas a enfrentar y tal Genial Pero lo que más me gusta es la parte siguiente que son todo esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a poder encontrar? Pues un poco cómo funcionan los Pokémon variocolor Es decir, los Pokémon Shining, en qué porcentajes salen, cómo conseguir más, etc. También encontraremos la diferencia entre el Pokémon Espada Los Pokémon que hay en Pokémon Espada y los Pokémon que hay en Pokémon Escudo Lo que pasa es que está bastante bien ¿Dónde encontrar a cada Pokémon? Creo que es de las cosas más útiles que encontramos esta guía Que es que te dice exactamente dónde está cada Pokémon Entonces, si nos falta uno en la Dex, vamos aquí a la guía y sabremos dónde está Luego, hay una parte visual que me parece súper chula Que es todos los Pokémon Gigamax que existen O que existían cuando salió la guía Tener en cuenta que esto se ha ido actualizando y hay nuevos Gigamax Entonces, pues bueno, por ejemplo, Toxicity Gigamax no sale Pero, por ejemplo, los demás sí que salen y cómo son sus formas y cómo son sus movimientos Luego, Pokéencargos, te explica súper bien cómo funcionan los Pokéencargos Que es algo nuevo de esta edición A mí me ha resultado súper útil Si no vais a compraros las guías y queréis saber cómo funcionan los Pokéencargos Aquí tenéis un vídeo En el área silvestre, que es esta zona nueva de Pokémon Espada y Escudo Tenemos todas las zonas del área silvestre Y qué Pokémon aparece en función del clima No lo vais a ver mucho Pero tenéis toda esa formación, es decir, pues si hoy hace soleado En estos sitios salen estos Pokémon y tal Es una información súper útil esa para completar la Pokédex Luego, también te dice un poco cómo funcionan las incursiones Dinamax Que bueno, aquí si ya habéis jugado el juego No es una información nueva Pero bueno, está bien Porque te detalla algunos detalles que no sabíamos Y bueno, en general vamos a descubrir bastantes detalles Por ejemplo, cómo funciona la Currydex Cosa bastante útil Tenemos cosas bastante útiles que no encontramos En el modo de historia normal del juego Sino si vamos a seguir investigando Muchas de esas cosas yo os las he subido Que creo que sería interesante Pero igual hay cosas que yo no he subido Porque pienso que no es interesante para vosotros Que descubrirse la guía Luego, tenemos la otra guía Que es la guía de la Pokédex Esta guía habla de cada Pokémon en específico Está muy, muy enfocada al Pokémon competitivo ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues tenemos primero un mini resumen De, digamos, la Pokédex En el que aparecerá cada Pokémon A qué nivel evolucionan Dónde conseguirlo Y cómo evolucionan Que es útil para ciertos Pokémon Que en esta generación Evolucionan de una forma rara Que en este juego Y luego también Por ejemplo En cada apartado Nos dicen Cuál es la descripción de la Pokédex En Pokémon Espada Y cuál es la descripción de la Pokédex En Pokémon Escudo Es algo como más bien curioso Pero creo que lo más interesante Y lo más fuerte de esta guía que tiene Es esta parte de aquí En la que vemos Cada Pokémon No lo vais a ver bien Qué ataques tiene Y a qué nivel aprende Cada ataque Y qué ataques puede aprender Entonces Es muy útil Por el tema del competitivo Para crearte esos equipos Esas sinergias de equipos Para combatir Entonces Es muchísima información En la que te puedes tirar Horas y horas Leyendo esto Porque Está súper bien Explicado Y es que no hay ningún detalle Que te haga falta Además Tienen un índice Que está ordenado alfabéticamente En la que te resultará Súper fácil encontrarlo O sea El libro es un buen tocho O sea Es bastante grande Entonces Estás diciendo ¿Cuál me compro? ¿O me compro los dos? Yo Según las he ojeados Ambas Creo Que si vas a ser un jugador Competitivo Te compres solamente La de la Pokédex ¿Vale? Si te quieres dedicar A crear Pokémon competitivos Teams Pokédex Competitivos Hacer luchas Batallas Todo eso Cómprate esta Porque te va a resultar Muy útil Pero es verdad Que mucha de esta información Está ya en internet Por lo tanto Más visual Que por información Si lo que te gusta Es el modo historia Y simplemente Pasarte el juego Curiosidades Tips y trucos Esta A mi me ha resultado Súper útil De verdad O sea Es que la tengo No se notará Pero la tengo Súper desgastada De mirarla De releerla Y verla Os la recomiendo 100% Y nada más Creo que ahora Está más barata En Amazon Entonces Os la podéis pillar Tanto si te has pasado El juego Como si estás pensando En comprarlo Y pasártelo Os recomiendo La guía 100% Así que bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Esta review Que me la habéis pedido Hace muchísimo tiempo Y que me dejéis Un buen like Aquí os voy a dejar Mi canal Para que os suscribáis Y aquí os voy a dejar Más vídeos Con contenido interesante Nos vemos En un próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!